continuamos señoras y señores continuamos aquí en tu canal de youtube Hermes Ramírez H continuamos Hermes Ramírez H bastos acuario el sol dinero copas felicidad aquí te está diciendo vas a sacar de una depresión a una persona joven que estaba a punto de renunciar a la vida tú vas a sacar de una depresión a una persona joven que estaba a punto de renunciar a la vida Dios te puso en su camino Dios te va a poner en su camino Dios te pondrá en su camino hoy vas a llamar a tu médico de confianza para preguntarle qué tan confiable es un medicamento que te recomendaron para ciertos dolores en el cuerpo tu médico te va a decir no te automediques no te automediques no te automediques no tomes medicinas no te automediques hablamos bastos aquí te va a llegar un mensaje de una persona diciéndote que le perdones que le des otra oportunidad pero de una vez de manera isofacto tú vas a cerrarle capítulo vas a cerrar capítulo con esa persona y te alejas bloqueando su su número telefónico tú quieres ser detallista con alguien con una persona que a ti te gusta porque quieres ganarte su cariño y su confianza tú tienes tu novio tu novia enfermo enferma vienes tú te preocupas le mandas comida le mandas flores le mandas unos chocolates le mandas un producto le mandas todo y al día siguiente te enteras de que se va a una fiesta con amigas y no te dice nada ok le perdonas el error la segunda vez empiezas a notar que te pide 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 eres su novia su novio le das le das le das al otro día sale con sus amistades con sus amigos sube fotos a las redes sociales de una manera diferente dando muestras de mucha felicidad más tú no le importas a la otra semana al otro mes volviste llama tengo un problema tengo un problema médico tengo un problema de salud me duelen los ojos ver la pepa del iris no tengo que comer tengo problemas económicos y tú le agarré le dice aquí tú descubres que la persona es una mitómana y tú le dices mire mi hijo o mire mi hija mire mi hijo mire mi hija agarré su cachacha porque esta que está aquí no es un banco esta que está aquí no es un banco y tampoco soy un alecahuete de estar permitiendo tus envergüenzuras no te quiero ver más nunca en tu vida a dios luz se terminó te bloqueo para toda la vida no quiero saber nada de ti tienes razón y a veces hay personas escúchame a veces hay personas que te enseñan una manera muy dura de ser gracias a sus malos comportamientos llega otra persona a tu vida tristemente ya tú estás embotada ya tú estás embotado de tantos golpes en la vida ya no te quedan ganas de mandarle una flor a esta persona no te quedan ganas de mandar un chocolate a esta persona no te quedan ganas ni siquiera de hacerle nada a esta persona ¿por qué? porque tristemente esta persona te hizo un terrible daño vas a hacer un viaje por carretera vas a recibir un dinero te van a invitar a una fiesta vas a salir de una deuda salgas un compromiso económico alguien te subestima y habla muy mal de ti a tus espaldas te hacen brujería una persona llega de tierras legalas alguien te pide perdón te pregunto tengo o no tengo razón de lo que te estoy diciendo en la salud te va a fallar la vista te va a salir como un puntico en el ojo te va a salir como una carnosidad en el ojo pero hay un puntico como si fuera como un barro en un ojo un punto negro parece como un punto negro de espinilla en un ojo vas al oftalmólogo y el oftalmólogo te va a decir mira hay que hacer una biopsia hay que hacer una biopsia profunda para determinar que hay en ese lugar el médico te va a decir como pueda que sea bueno como pueda que sea malo de repente un lunar una mancha en la cara un lunar asimétrico un lunar Dios me salve el lugar Señor reprenda al demonio que Dios me salve el lugar X una mancha te sale le sale a Pedro Pedro Pérez Señor hay que hacerle un estudio de la piel porque eso es un cáncer de piel explico aquí habla te hablo claro aquí habla usted tiene que cuidar su piel tiene que cuidar su salud no cambimbe tanto resguárdese protéjase tú te vas a decepcionar de las personas a quienes tú le has abierto las puertas de tu vida de tu corazón de tu ser porque hablan muy mal de ti en la salud cuídate en lo económico te va a llegar una noticia muy especial muchos te pisotearon de repente pensaron que tú eras un don nadie no tenías nada no tenías absolutamente nada ni dinero ni nada y de la noche a la mañana te ganas un ticket de la lotería 89 millones de dólares ¿qué hace uno con 89 millones de dólares? una cadena de restaurantes o uno busca a un experto en finanzas no le digas que tienes 89 millones de dólares jamás en tu vida no tengo un millón de dólares ¿qué puedo hacer? bueno mira haz esto, 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 esto te haces el paisa calladito porque si dices te va a poner bueno la comisión es tanto los intereses son tanto el análisis es tanto el resumen es tanto bueno mis honorarios profesionales son 900 mil dólares porque tengo que guardar el 10% de lo que tú tienes en tu cuenta ¿qué, qué, qué no? ah pues nunca diga lo que tiene jamás en su vida en la parte económica te vas a ganar un premio a la lotería amén 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 que te gane un premio a la lotería en la parte de tu trabajo en la parte de tu trabajo a ti últimamente no te gusta el lugar donde tú trabajas porque aguantas demasiado desbarajustes la gente no trabaja con disciplina la gente no trabaja con organización ya tú quieres independizarte ya tú necesitas independizarte necesitas independizarte para no tener problemas en lo laboral buscarás algo nuevo que hacer bastos viajarás tendrás dinero te invitan a una fiesta haces negocios saldas deudas harás un viaje con alguien especial te consultas con un psíquico una psíquica harás una inversión en tu casa vas a estar susceptible en el amor una llamada telefónica te va a poner a pensar alguien te va a dedicar un poema te va a dedicar una canción alguien te va alguien quiere tener algo contigo te está casado está casada tanto va a ser la insistencia de esta persona que vas a ceder a sus peticiones porque mucho te va a ofrecer y mucho te va a dar y vas a caer en sus aposentos y usted no se salva porque te va a endulzar te va a dar te va a dar te va a dar hasta que te va a dar y hasta lo que te va a ofrecer y vas a caer en sus aposentos bueno de repente no es un aposento tal vez en un hotel no sé en un lugar lejano no sé pero usted cae a sus pretensos está casado casada pero tanto va a ser las insistencias de esta persona te va a poner dinero te va a poner lujo te va a poner cosas te va a enamorar pero como tú eres una persona clara y concisa concisa que amas a tu marido a tu mujer no cedes a esas a esas diabólicas pretensiones pero como tú amas y quieres adoras a tu familia no cedes a esas pretensiones sino las amas agarrar a tu cachacha y te dejan con los crepos hechos divorciados solteros una persona un hombre una mujer va a reaparecer en tu vida alguien que te va a querer buscar de nuevo va a querer tener esperanzas en una conquista contigo y te va a dar ánimo te va a dar ánimo a volver a mantener la relación contigo yo veo que vas a ser amistad inquebrantable con un hombre una mujer de signo libre que va a confiarte la vida su vida en sus manos y te considera como un hermano una hermana tú estás pasando por una situación delicada donde lo único que te va a ayudar a salir adelante va a ser el amor de tu madre aquí de la noche a la mañana lo tienes todo pero por irresponsabilidad tuya y el mal manejo de tu dinero lo puedes perder todo divorciados y divorciadas deja el afán por las cosas te veo enamorada de todo lo que te pasa por un lado deja el afán por las cosas deja de estar prestando la atención a cualquier cosa que veas caminando a cualquier situación que veas andando por la calle cuida con la lujuria la pasión cálmate bájale dos a tu sabe baja respira profundo en la parte de los divorciados piensa en ti piensa en tu negocio piensa en tu estabilidad piensa en hacer una familia próspera nuevamente primer decanato del signo de acuario del 20 al 30 de enero bastos oros te veo dinero vas a cobrar una deuda vas a invertir en un negocio que separas tristemente de una persona que no te valora tú ayudaste a una persona cuando más necesitó de ti y tristemente la persona te va a decepcionar y tristemente la persona te va a dar la espalda segundo decanato del signo de acuario del 31 de enero al 9 de febrero alguien quiere volver contigo vas a hacer una importante negociación vas a recibir un dinero te montas en un dinero te montas en un negocio y no te extrañes que te ganes un premio de la lotería tercer decanato de acuario del 10 al 18 de febrero vas a celebrar un triunfo hay una fiesta vas a viajar a otras tierras vas a conocer a una persona de poder y vas a tener dinero en tus manos vas a tener dinero en tus manos señoras y señores en la próxima parte vamos con piscis vamos con piscis vamos con piscis